hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a crusader kings 2 seguimos aquí la campaña con el imperio con el antiguo imperio bizantino o el nuevo imperio romano mejorar aquí aquí venga tú ver mejorando poco a poco venga y ahora aquí en jerusalén hemos hecho ya el fuerte si tamaño guarnición nivel de fuerte y tecnología bueno impuesto básico actual ninguno bueno eso es normal no vamos a traer nuestras tropas aquí y estos ya en breves no tenían perdón a ver 60% no lo voy a hacer paso totalmente pero totalmente porque ya sabéis lo que me pasan a mí cuando hago estas cosas que las guerras se me van al traste vale pues nada venga estáis en guerra o estáis en guerra pobrecitos contra quien rey de georgia en guerra santa por no sé qué bueno lo que sea vais a tener vais a perder todo lo que yo diga armenia escalón cuando nos quedaremos con estos territorios a mira pues va a quedar bonito y luego ya le haremos una guerra por este y si eso por este y así nos quedará aquí como una franja bastante ancha pues venga enviamos ya estos los unimos los unimos he dicho los vamos a enviar aquí y vamos a reclutar a nuestras levas pero en vez de reclutarlas así a lo bestia tal como hacemos siempre bueno así es que es lo más cómodo no reclutamos primero y luego deshacemos vale pues vamos a reclutar nuestras levas todas vale entonces estos señores estos quienes son una revuelta que tienen por aquí estos señores los vamos a enviar aquí y a estos señores los vamos a enviar aquí estos como siempre que cogen el barco y se metan dentro y el resto de mortales fuera todos y si hay por aquí también y si hay por aquí también vale y además en las islas no ha salido nada así que no me cojo los vamos a traer a acre como siempre hacemos venga y ya estoy asediando no aquí si con 5.000 hombres perfecto de hecho mira estos que tengo aquí los voy a traer a escalón ahí estamos venga muy bien vale ya tengo a los 15.000 hombres aquí vamos a ponerles a este personaje que es de 18 a no pues es de 15 que lástima con lo que molaba los de 18 y a este señor pues nada lo traemos aquí a ver vamos a que recupero un poco más la moral al menos por encima de la mitad por encima de la media sería más correcto y ya está a ver vale pausa mi señor mi misión en vale bien pausamos vamos con quién te quieres casar tú quién eres este es el condado de parma bueno aceptamos no para absolutamente nada vale estos señores aquí estos 3.000 hombres aquí ahora vamos a traer hasta aquí y estos 6.000 pues que se dediquen a venirse por ejemplo aquí no ya que estamos cuánta gente ha entrado en el en su grupo de momento sólo unos bueno que además creo que son estos eso sí que están están bastante fuertes la verdad pero no creo que sean lo suficientemente fuertes como para venir aquí y partirnos la cara no creo eh vamos a reforzar a estos a ver asentaciones no no me rendiré matriz de peda y celibato 10 de prestigio y ionismo no no celibato celibato vale aquí ya somos 10.000 podemos enviar a estos 2.100 y pico hasta aquí y estos señores que se vengan aquí no 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 estos 2.000 y pico hemos dicho que se iban a venir a ayudar a estos venga va no os cortéis adoptar ideas claro que sí hagámoslo emperador sergio ser glorioso gana el rasgo celibé claro que sí tú se celibé ahora vale aquí tenemos 10.000 hombres y aquí estos que se van a juntar los vamos a juntar aquí va o aquí aquí también con esto también estamos en guerra venga príncipe es mayor de edad vale sociable vale no tiene tierras no pasa nada no te preocupes claro esto también hay que tomarlo que realmente nos quedábamos con estos territorios creo si no recuerdo mal venga unimos aquí tenemos un 1% ya y ahora van a venir los gordos estos sí que van a molar vale entonces gana el rasgo humilde perfecto a ver este es el de serbia no pide matrimonio venga va aceptamos venga ahora ganaremos esto por lo tanto mira un 9% no está nada mal otro por ciento que tenemos un 19 aquí vamos a ganar otro de los gordos señor véngase aquí ah se lo ha pensado vaya pues mira este que asalte aquí y este que asalte aquí mejor este tú aquí y tú aquí venga vamos a perseguir a estos que han ido muy de listos o sea es en plan jaja os vamos a pillar pues no no me vais a pillar vale otro dux los pillamos bien no me digas que la vamos a perder esta el centro lo estamos perdiendo me caches en la mar vamos a llevar a estos de refuerzo por si las moscas anda va vale lo hemos ganado así por los pelillos eh no me ha gustado nada venga tú vente aquí y tú aquí claro no sé dónde he puesto aquí es donde están los generales buenos pero se nota queráis o no vale tenemos un 49% ya así que esto va a ser pan comido supongo supongo vale esto aquí ponte aquí a investigar esta tecnología aquí ah por cierto y alguien había acabado con las tensiones religiosas por aquí creo ¿no? por aquí vale pues tú señor te vas a venir aquí si estamos dejando esto muy a los uní pero bueno ya van saliendo así que bien la cosa va bien venga es que estamos en el 1075 estas guerras las estamos las estamos haciendo bastante bien creo yo eh se han convertido en afuerto doxo muy bien oye oye he perdido algo en algún sitio madre mía venga a la al hoyo a ver que más se cuece por aquí bien creo que las cosas se cuecen bastante bastante bien pues que sigan cociéndose otra victoria 69% tenemos que tomar esto a ver si lo tomamos ya que yo creo que eso además si que nos daría muchísimo perdido y ganado vale pues venga ofrecemos la paz se rinden si señor y ahora esto lo traemos aquí y todo esto fuera vale pues si fuera le vas fuera le vas que más vamos a hacer aquí vamos a crear el ducado de que tengamos que crear el ducado de Ascalón lo creamos y se lo vamos a dar a nuestro hijo sin tierras tenemos un hijo sin tierras ¿no? pues toma conceditulacendado condado de Ascalón para ti vale la autoridad de la corona no la podemos subir a alta una lástima ya la subiremos un poco más tarde y pero parece ser que 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 ha pasado todavía tengo cosas que que me pertenecen y no no deberían pues si se lo da a mi hijo ¿no? aquí está dentro del condado de Ascalón pues bueno se lo daremos a mi hijo igualmente mira hijo otro gatito el hacendado como esto es como se llama esto berseba pues berseba el condado condado ahí está para ti y así nos llevaremos bien ¿no? pues no siguen quedando sitios Jafa Jafa también es mío a ver ah es que soy soy idiota a ver otro gatito hacendado lo que tengo que dar es el ducado de Ascalón entero ahora hombre ahora yo también ay amable o justo justicia mira justicia me gusta me gusta que haya salido justo vale pues bueno venga aquí ya estamos unificando al imperio por favor mátame bueno estas son cosas que pasan vale no estamos unificando al imperio estamos haciendo el pringado ahora vamos a unificar al imperio igual menos 10 vale pues con menos 10 ya sabéis que no hay que esperarse demasiado tampoco sí que es cierto que un poco sí pero no mucho no mucho la verdad heredero quién es este señor pues nada matemos al heredero no paciente el emperador ha mejorado de diplomacia pues que puede mejorar ahora marcial en serio ah pues está muy bien que quiera mejorar marcial está muy pero que muy bien vale estamos en pausa vale a ver esto que se me va a ir dicen por aquí esto no no aquí no me salía pérdida de títulos de la sucesión Croacia bueno yo creo que Croacia no la vamos a perder para nada pueden crearse 12 títulos no voy a crear 12 títulos ala aquí tienen 13.000 hombres dime que os estáis dime que como italianos los estáis asediando por favor están en guerra con Italia por eh factos sobre Florencia sí señor sí señor gracias Italia vale a ver eh ya tengo aquí 5.200 hombres estos no sé que están haciendo y podríamos declararle ya una guerra no todavía no esto que se relajen un poco no os quiero tener enfadados que sabéis que mis vasallos se enfadan muchísimo conmigo a ver tenemos algunos a 100 y tenemos a este ¿a ti qué te pasa? voy a cambiar un regalo porque mira dos hombres 241 con lo que me cuesta mi ganar dinero ahora que tengo ahora que estoy aquí reclutando 29.15 me cuesta esto 20 de 40 3 por cada soldado 2 por cada soldado 6 por cada soldado 2 por cada soldado vale 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 es así por eso salen estos estos números tan tan extremadamente raros a ver para pedirte esto te lo podré pedir de facto ¿o cómo va? no a mí no esto no ¿y esto a quién se lo daría? a mi hijo ah pues sí pues sí lo que pasa es que ahora mismo me dice que no hasta el año 1078 vaya pues declaremos la guerra a estos entonces estos tampoco ¿verdad? pues ni a los Tulumidas ni a estos vale pues entonces la guerra ya sé dónde va a ir en este caso la guerra se va a venir a Venecia vale pues así tendremos lo que os digo unificando así que va a quedar muy chulo muy muy chulo aquí va a ser una lástima que tengamos que declarar la guerra y aquí la podemos hacer a ver los que aman reciben vale bien 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 amable amable venga vamos a ir con esos 5900 hombres vamos a quitarnos a Venecia de una vez por todas aquí de en medio ¿quién me lo pide? el de Croacia ¿no? encantado venga a ver ¿cómo estáis? vale vale están bien están bien le buscaré a alguien agradable venga a este a mi hijo tengo que buscar a alguien agradable a ver tiene 33 añazos y todavía no me habías pedido ninguna boda madre mía soy un desastre como padre 30 vamos a coger la más joven vamos a uy yo he visto aquí una que me ha gustado está amable engañosa generosa moderada y justa es cortesana perfecto venga ahí 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 y viene esto por 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 Florencia me hacéis un favorazo muy grande bendiciones acepto tu sugerencia claro que sí ¿cómo no lo vas a aceptar? venga ya sé que podría haber sacado un barco y haberlo movido pero bueno ha usurpado el así vale ha empezado a creer en ponerle otra mejilla pierde el riesgo de paciente vale oye y este salto que hace aquí me gusta ¿no? pero diplomacia venga bueno no es un mal rey del todo aunque esté poseído no es un mal rey del todo vale lo vamos a cambiar ¿vale? porque normalmente cuando los cambiamos es a mejor no a peor vale hemos reclutado ya todo esto yo creo que sí sí está a tope 1500 de esto 1000 de arqueros 1100 vale me parece que está bastante bastante equilibrado ya sé que de estos son pocos pero bueno la infantería ligera realmente es simplemente para tocar la moral y lo sabéis todos vale aquí ¿con quién te estás peleando? ¿Venecia? ¿estás en guerra con alguien? de guerra reclamo en Kona para el duque el imprudente que vale sí pues nada enviamos y mandamos a estos ya venga y al principio no tengo que molestar a nadie bueno sí vamos a molestar a alguien solo para para matar a estos ¿no? apoya a los azules otra vez ajá soy un ganador sí señor nada esto como lo vamos a acabar rápido venga a ver hemos perdido un general lástima venga vete al pozo victoria claro que sí y ahora además vamos a luchar justo justo aquí para quedarnos con su territorio evidentemente vale 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 ¿qué ha pasado? tenemos límite de vasallos superado ¿por qué se ha superado el límite de vasallos? eso sí que no lo sé reclamación fuerte por el reino de Serbia vamos a usurpar esto primero más que nada porque me están timando crear no vamos a usurpar puede usurparse el emirato de Damasco el reino de Aragón el sultanato de Egipto oh pues sería muy interesante este vamos a usurpar ah no podemos qué lástima ¿por qué? ah porque está en guerra bueno ah no porque yo estoy en guerra ¿qué más? el emirato de Galilea y el emirato de Damasco vale este sí que lo voy a tomar el de Egipto porque así me va a dar razones simplemente para declarar la guerra que no tengan que ser vale pero superemos el límite de vasallos en uno tenemos un vasallo de más vale podemos desafectar por ejemplo a ver aquí este es nuestro hijo vale pues mira voy a transferir el vasallaje transferir el vasallaje de este de aquí que ahora no sé cómo se llama conde Artemios arte conde conde de a misos no a ver entonces tendrá que ser al revés ¿cómo se llama mi hijo? mi hijo se llama príncipe Tomislav vale entonces de ese afecto transfiero el vasallaje al príncipe Tomis no así no es dios mío el duque teodosios de Jerusalén a ver vale al duque teodosios ¿dónde está? transferir vasallaje de este como se llamaba no me acuerdo el conde Artemios o algo así transferir vasallaje del conde Artemios ¿no? pues no pues no es ninguno de estos conde Artemios conde Artemios conde conde vale es conde de ¿cómo se llama esto? de Berseba vale conde de Berseba a ver si así lo hace bien transferir vasallaje conde de Berseba no Ber no a ver conde 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 porque este tío es conde ¿no? si conde Artemios de Berseba conde de Alepo conde de Antioquía conde de Antioquía conde de Antioquía varón y alcaldes a ver y si a ti te transfiero el vasallaje transferir vasallaje de mí porque este es nuestro vasallo ¿no? conde ah no igual no es nuestro si tiene que ser nuestro vasallo aunque no pone tu vasallo eso es cierto tu vasallo tu vasallo ah vale 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 ya empiezo a entender conde no sé qué tu hijo otro conde pero da igual estos serán mis vasallos igualmente no entiendo claro tienes que ser mi vasallo a ver pues 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 como vamos a hacer esto a este señor transferir vasallaje ¿tú dónde estás? a ver madre mía qué difícil lo hago no es que no sé bien bien esto nunca cómo va y la verdad es que se nota de Túnez conde de Antioquía yo lo doy aquí al conde este y este me dice que es mi vasallo y el resto no dice que sean mis vasallos vale ya entiendo ya entiendo ya entiendo pues tenemos que desafectar algún alguno de ellos porque el límite de vasallos me estoy sobrepasando en uno pero eso puede ser por la no esto todavía no se ha tomado qué raro y aquí ha venido entonces esto a ver si nos ponemos aquí las leyes más 15 vale base y bonificación diplomática del gobernante es raro es raro podremos bajar a la descentralización otra vez pero claro igual me viene un poco mal qué podríamos hacer aquí vamos a ver impuestos tribales tengo tribus como mola tengo tribus a ver a ver a ver a ver cómo hacemos esto bueno sabéis qué voy a dejar aquí el episodio lo dejamos para el siguiente espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego chau